¡Gracias por su presencia! ...de alimentos para que los niños y los jóvenes puedan pasar una excelente Navidad, una excelente Nochebuena. Así que la campaña es Yo Amo el Deporte, todos los que aman el deporte están invitados a participar de esta maratón para darle una excelente Nochebuena a los niños. ¿Cómo sería la dinámica de esta campaña, Mauricio? Bueno, la dinámica es Yo Amo el Deporte, por eso no con estos fideos y este azúcar y el aceite, para que puedan pasar una excelente Nochebuena y puedan seguir alimentándose bien y para poder seguir haciendo el deporte. ¿Dónde se va a hacer la entrega, digamos, el vecino, a qué sector, cómo se está operando? Cada distrito tiene un coordinador de deporte del subalcalde y también algunos de nosotros de la dirección de deporte, entonces tienen que hacerlo en toda la subalcaldía para que después nuestro alcalde nos dé la ordenanza de en qué distrito lo vamos a hacer la entrega total de estos alimentos. Todo es bienvenido, ¿no? Todo es bienvenido, todo grano de arena es bienvenido, la verdad que lo que puedan aportar van a ser felices a muchos niños, muchas familias, van a dar una excelente Nochebuena. ¿Hasta qué fecha es la campaña? Tenemos pensado ya hacer la entrega entre el 15 y el 17 de diciembre, obviamente vamos reuniendo con nuestro alcalde, Johnny Fernández, para ver la fecha exacta y se le va a comunicar a toda la subalcaldía. Sería bueno que algún representante de uno de los distritos pudiera tomar la palabra para ver cómo y hacer la invitación nuevamente, Mauricio, para que toda la gente pueda sumarse a esta campaña. Bueno, invitamos a toda la gente de todo Santa Cruz de la Sierra que ame el deporte, que quiera colaborar también para los niños y jóvenes de diferentes distritos en hacer una entrega de lo que ustedes puedan, ya sea arroz, fideos, azúcar, aceite, papa, lo que no se fregue, obviamente, en el transcurso de todo lo que dure esta campaña para poder ayudar a las familias después de casos de recursos. Perfecto. Invitamos a uno de los directores de deportes. Claro, invitamos a toda la población que se sume a esta campaña, digamos, el deporte. Sabemos que estas fechas son muy difíciles para muchas personas, más con todo lo que hemos pasado, la pandemia, la situación económica. Se pone triste, no hay los familiares, no hay los recursos. Y lo que podamos y tengamos los recursos colaborar para que esta campaña salga adelante y le demos una sonrisa en esta noche buena a toda la gente internacional.